Valle, Valle 7, atención, vamos a ver, experto 7 años, aquí se viene, el departista del Valle con la primera posición, Samuel Guerrero 6, 7, 21, 9, 8, no señor, este es el Valle con el ropa, el amarillo, el volallo al ataque, hay paso el número 4, 51, hoyos, hoyos, y ahí se pasa, Guerrero el corredor del Valle, ahora me voy con la banda, un reloj, 11, 17, experto 7 años, Bogotá Valle, Bogotá Valle, Bogotá Valle, el corredor Sergio Garzón, el Valle, Guillermo Rodríguez, número 676, toma la punta,